Muy lindo, es la tercera vez que estamos participando con mi compañero, con Flavio Valdés, este entrerriano de Paraná, y bueno, muy bien, porque la verdad que una noche hermosa, pero viste que abrió y quedó fantástico, quedó fantástico, un clima muy lindo, y aparte el sonido también, y la ciudad en sí, el pueblo ha mejorado muchísimo, han afaltado las calles de ingresos, un montón de cosas, se lo ve muy bien, y está en toda la infraestructura, lo que respecta al festival, ha mejorado muchísimo, eso hace a la comodidad y al deleite del público y a la gente. ¿Qué se siente vener del interior de la provincia del Chaco como de Villa Ángela? Seguimos en el interior porque estamos en Puerto Tirol, y encontrarte con un evento de esta magnitud. Pero buenísimo, porque por fin, por fin se lo hace, esta fiesta hay que darle impulso, hay que darle impulso a la gente que está en cultura de la provincia, acá en el municipio y a nivel nacional también, hay que apoyar este tipo de iniciativas, a Walter Bordón, que ha sido compañero mío en el ciclo cultural Contrapunto durante un tiempo, y ahora está al frente de este tipo de cosas, a ustedes que están trabajando con la televisión y el periodismo, con la difusión, entre todos tenemos que tener el orgullo de tener este festival y llevarlo adelante y darle jerarquía, de eso se trata. Hemos hecho cosas de Mateo Villalba, algunos temas nuestros, con arreglos nuestros, un pequeño homenaje a Mario Millal Medina, ese gran compositor costumbrista también, que es santafesino, pero un tipo que es muy querido en Corrientes, muy querido en el Chaco, muy querido en el Uruguay, en Entre Ríos, y yo como músico lo respeto muchísimo, a Mario Millal Medina, y hemos cerrado con un homenaje con la Calandria, que es un clásico del maestro Isaac Abisbol. Entonces, bueno, una comunidad, por ahí mostramos nuestras cosas, pero también hacemos clásico porque la gente lo conoce y lo comparte con el público, esa es la idea, ¿no? Me llevo la evolución, el querer al pueblo, en dejarlo más cosqueto al festival, eso me hace bien, que la gente se preocupa, que están trabajando, cada cual desde su área se ve que han mejorado mucho, y eso a nosotros nos da jerarquía, a la gente que viene de lejos, me llamaron un montón de gente, podés venir, hay lugar, hay esto, se puede, vengan, le digo vengan porque la van a pasar muy bien, y la están pasando fenómeno, hay una infraestructura, la gente se siente cómodo, quiere venir a comer, a tomar un vino, lo que fuere, hay chivitos, hay cosas, yo qué sé, está muy bueno el sonido, las luces, el escenario ha crecido muchísimo, así que me llevo eso, me llevo la alegría que la gente se está ocupando de su pueblo y de su festival, y eso es muy importante.